Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. El tema para hoy es sobre los años 20, vamos a hacer un case, aquí lo tenemos, donde su apariencia nos lleva hacia atrás a las costumbres de esta época, en el caballero se usaba mucho el corbatín, el bow tie, vamos a trabajar el color dorado, el color negro, por consiguiente la masa blanca para dar ese contraste. Vamos a hacer ese cake en dos partes, la parte inferior, cogemos la torta, esta es de vainilla con layer o capas de dulce de leche y lo vamos a cubrir toda el área con frosting, este nos va a ayudar que cuando ya coloquemos nuestra masa de reforzamiento, o sea el foundation, tenga mayor adherencia y este no se nos vaya a descolgar. Este nivel inferior lo vamos a trabajar sobre masa blanca y sobre ella le vamos a dar un retoque para que lo reales. La amasamos, la extendemos con el rodillo, posteriormente ya la colocamos sobre nuestro cake y recortamos esas áreas sobrantes y con nuestra mano hacemos presión para que el foundation agarre nuestro frosting y nos quede completamente forradito lo que es el área del cake. Para darle un poco más de brillo y expresión a esta primera etapa vamos a trabajarle una cinta, esta cinta es dorada y tiene un cierto grabado, le vamos a dar un poco de brillo y distribución porque esta época es característica la etiqueta, mucha presentación al vestido, muy elegante. Esta cinta dorada o plateada, bueno tiene los dos tonos, es comestible, es elaborada en azúcar, como la adherimos colocamos agua en la superficie del cake, agua en la superficie de la cinta y eso hace que tenga mayor adherencia y esta no se vaya a soplar ni se nos vaya a despegar. Época de mucho brillo, donde el color gold resalta muchísimo en cualquiera de las formas de las costumbres de vestir o en cosas de etiqueta. Vamos a colocar estas perlas doradas a lo largo del cake, como hacemos? Agua a través de un pisel, barremos el área, colocamos nuestra perla y una a una vamos colocándola hasta cerrar o completar todo nuestro contorno del cake. Este tipo de bigote, que es en forma de punta a los lados, característico también de la época en los hombres, les vamos a colocarlos alrededor en la parte superior para un poquito más de expresión. Aquí lo tenemos muy sencillo, pero muy expresivo y elegante. Ahora nos vamos para la segunda parte del cake. Este, la masa es red velvet, es riquísimo, con ledgers de crema. Igualmente, lo recibimos con el frosting en todas las superficies del mismo. El cake es para un caballero que cumple sus 60 años, entonces vamos a hacerle la forma de un traje, de un esmoque. Maza negra, cubrimos toda la superficie del cake, la hemos extendido anteriormente por medio de un rodillo, la colocamos y ahora cortamos esas áreas extras de la parte inferior del cake. Con el clip de cortar un poco este negro y darle continuidad al cake inferior con el cake superior, que es este, vamos a trabajar la misma cinta dorada o plateada, tiene ambos colores, sobre todo el contorno del cake. Esto va a hacer que sea uniforme y que uno es continuación del otro. A diferencia de este con el otro, es que la vamos a hacer mucho más angosta. Igualmente, a través de agua, lo barremos la superficie del cake, la superficie de la cinta y anexamos al mismo, nos queda completamente pegada a él. Sin problema que ésta se le vaya a soplar o soltar. Como estamos elaborando lo que es el esmoque y el traje del caballero, vamos a hacer la similitud de lo que es la camisa que está debajo del abrigo o saco negro que tiene puesto. A esa parte le vamos a colocar en la parte superior el corbatín y con las mismas pelas doradas vamos a hacer la similitud de los botones. Nos falta elaborar lo que es la solapa del jacket, del saco del caballero. Cortamos y definimos conforme es una solapa y un saco. Entonces, la cortamos, le damos esa forma, la vamos a colocar sobre una superficie blanca para que puedan apreciar la misma forma del saco y luego ahora sí lo vamos a adquirir al cake. Barremos la superficie con agua y posteriormente ya la podemos colocar sobre la misma. Cortamos y definimos esos ángulos y listo, ya lo tenemos. Aunque tenemos el volumen sobrepuesto de la solapa pero el fondo es negro del saco, no se diferencia mucho. Hago unas tiras blancas, delgadas y las voy a colocar en todo su contorno para que haya una mayor definición y contraste. Colocamos la palabra happy verde en dorado en la parte posterior de nuestro corbatín. Y le colocamos una parte blanca bien pegada a ese sign que dice happy verde para que se vea que fuese la continuación de la camisa. Vamos a fusionar estos dos pisos. El de la parte superior lo retiramos de la base en que lo trabajamos y lo montamos sobre el que va en la parte inferior. Para detallar o rematar este empate de los dos, nos valemos de una tirita en blanco y sellamos todo este contorno. Y para darle un poco más de brillo y remate en la parte superior de la cinta que hemos pegado, vamos a colocar una línea de perlas haciendo juego con la que colocamos en la parte inferior en todo el contorno. ¡Suscríbete al canal! 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 He elaborado este dibujo como un regalo extra para el cumpleaños, espero les haya gustado Con mucho cariño de Exploder Condora Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón Gracias por estar con Exploder Condora